Saludos a todos desde Navarra, a Daniel Temer, a Red Social Tenerife y a todo el equipo de Sin Navidad, a Juan Carlos y a todos los abuelitos que hoy estáis ahí. Yo no puedo asistir ya que Inara debe seguir con su tratamiento en Pambrona. Debemos continuar aquí. Agradecerle todo en el alma, toda vuestra solidaridad. Gracias por apoyar a mi hija para comprar esa cama eléctrica. Desde aquí le envío un beso enorme a todos y a cada uno de los presentes. Gracias. 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 Gracias.